...hemos conocido en las últimas horas la detención de Jerry Adams... ...presidente del Sinn Féin, por un caso del año 1972... ...y en ese caso Jerry Adams ya había manifestado su total voluntad... ...su total disposición para ir a declarar donde hiciera falta... ...y decir lo que él sabía sobre esa cuestión... ...creemos que en este momento se produzca dicha detención... ...tiene sobre todo mucho que ver con que las elecciones municipales... ...están cerca en Irlanda y hay una ocasión seguramente inmejorable... ...para que el Sinn Féin se convierta en alternativa... ...en una alternativa para el cambio político y social... ...en el conjunto de Irlanda, no solo en el norte... ...sino también en el sur de Irlanda... ...y eso es lo que se ha querido evitar, o eso es lo que se pretende evitar... ...con la criminalización del Sinn Féin y del movimiento republicano irlandés... ...que es lo que está detrás de esta detención. Cuando el señor Adams ha manifestado toda su voluntad para ir a declarar... ...sobre esta cuestión, que el que se le detenga no quiere decir otra cosa... ...que hay una voluntad de hacer juego sucio para de alguna forma ensombrecer... ...o ensuciar el nombre de Sinn Féin y del movimiento republicano irlandés. Junto con ello también tenemos que decir que ha sido precisamente... ...el Sinn Féin y el movimiento irlandés quien ha sido el pionero... ...en la búsqueda de la verdad, de todas las verdades... ...en la resolución del conflicto irlandés. Y en ese sentido hay que decir que fue su propuesta la creación de una comisión de la verdad... ...donde encima de la mesa se pusieran todas las verdades... ...y que ello sirviera para la reconciliación nacional en Irlanda. Todo eso ha sido obra, los artífices han sido los componentes del movimiento republicano irlandés... ...y ahora se busca su criminalización. Por lo tanto, desde SORTU, desde la izquierda Versale... ...no podemos menos que hacerles llegar toda nuestra solidaridad... ...nuestra solidaridad revolucionaria... ...y en ese sentido planteamos que así como ellos han sido quienes han traído a Irlanda... ...a un escenario de paz, estamos convencidos de que serán ellos... ...de que sea el movimiento republicano irlandés y que será el Sinn Féin... ...quien sin lugar a dudas llevará a Irlanda a un escenario de libertad... ...que es también lo que buscamos nosotros y nosotras para nuestro pueblo. Es que recasco.